¡Suscríbete! ¡Sigue Moche, el lindo centro de esta Biatri! ¡Gol! Frenarlo en una zona clave de la cancha, le faltaba el otro pedacito, allí donde no se había podido inspirar. Ahora sí, Moche en el centro, Biatri cambia la dirección de la pelota. Muy buen centro de Moche, otra vez Biatri que hace goles siempre. Y Boca redondea una actuación muy distinta, muy diferente, como para volver a respirar. Peina bien por el Mori, viene Bobo, pega el hecho de gola y está... ¡Gol! 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 ¡El River! Lo hizo Baut! A los siguientes minutos del segundo tiempo, señores, empata el conjunto millonario. ¡Ríbal uno! Boca uno, Pou Loiza. Este es un quelopazo demasiado largo. Un cabezazo anticipando. Un Pou que gana a la defensa después del cabezazo de Quiroga. No lo puede controlar Cáceres. Tampoco el esfuerzo que hace a Bonda en Cieri. Y Bo empata el partido. ¡Abre la vidas! ¡Gol! ¡Gol River! 1-0 River. ¡Gol de Boca la tocobiga. 1-1. ¡Gol de River! 2-1 arriba. 2-1 River. ¡Rosada! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River! 3-1. ¡Así va Sánchez Minho! ¡Así va! ¡Se adelanta Ferrari! ¡Avención! ¡Así va Colasso! ¡Colasso! ¡Atacó en las señoras y señores! Boca y por penales. River lo ganó. 3-1 por penales. River el dueño del clásico En el primer argentino, Rodríguez.